Vamos a hablar ahora de lo que va a pasar el día sábado con divisiones formativas y con lo que pasó el sábado pasado. No hicimos tiempo, la verdad, para hablar de inferiores, pero teníamos muchas ganas de hablar porque, claro, ya empezaron a jugarse los play-offs. Estamos en una instancia importante y hay equipos de San Carlos que están todavía en competencia. El sábado pasado, en Esperanza, se pusieron en marcha los play-offs, los cuartos de final del torneo Apertura, Diego Albrecht de la Liga Esperanzina. Y hay que mencionar que ya hubo mucha actividad para los equipos de San Carlos. Dos de Argentino, dos del Depor y uno de Central que habían clasificado a los cuartos de final. En Unión de Esperanza jugó Argentino que en octava se impuso por 2-0 a tiro federal de Felicia. Y en sexta se impuso por 3-0 ante Esportivo del Norte. Los goles fueron convertidos en octava por Pedro Ramírez y Agustín Besone. Y en sexta por Agustín Bertozzi, Thiago Cuchen y Juan Borges. Dos victorias, 2-0 octava ante Tiro de Felicia. Y 3-0 la sexta ante Esportivo del Norte. Así que, bien por los chicos de Argentino que han logrado meterse en las semifinales. En la cancha de Mitre de Esperanza hubo actividad allí en el Pancho Ominal para el Depor y para Central. El Depor con dos categorías, Central con una. El Depor en séptima perdió 2-0 ante Esperanza Fútbol Club. Y en sexta perdió 2-1 ante San Lorenzo de Esperanza. Mientras que en quinta, Central se impuso por 1-0 ante Libertad de Nelson con un gol de Tomás Bartolet. Y de esta manera, Central avanzó a las semifinales en quinta división. Recordemos que únicamente había ventaja deportiva en esta instancia. En cuartos de final, ninguno de los equipos de San Carlos necesitó de la ventaja deportiva. Porque todos los partidos fueron triunfo para uno y derrota para el otro. Así que en semifinales, ya en caso de empate, se definirán las series a través de los penales. Así que octava y sexta de Argentino y quinta de Central en semifinales. Vamos a repasar todos los resultados por categoría. Y después vamos a comentar con quienes juegan los equipos sancardinos que han avanzado. Octava división, San Lorenzo le ganó 1-0 a Pilar. Defensor del Oeste venció 1-0 al Deportivo Elisa. Argentino de San Carlos venció 2-0 a Tiro Federal de Felicia. Y Sarmiento de Humboldt empató sin goles ante Unión de Esperanza. Avanzando, Sarmiento de Humboldt a la próxima instancia. Sarmiento de Humboldt que además será próximo rival de Argentino. Esto es en octava división en búsqueda de un lugarcito en la final del torneo. En séptima división, Libertad le ganó 2-0 a Sarmiento de Humboldt. Esperanza Fútbol Club venció 2-0 al Deportivo Unión Progresista. Juventud de Humboldt goleó 4-0 a Atlético Pilar. Y Mitre se impuso 2-1 ante Alumni de Laguna Paiva. Esto fue en séptima división. En sexta, San Martín de Progreso empató sin goles ante Atlético Frank. Y avanzó San Martín por ventaja deportiva. Argentino de Frank venció 2-1 a Sarmiento de Humboldt. A Argentino de San Carlos le ganó 3-0 a Esportivo del Norte, como comentábamos anteriormente. Y San Lorenzo venció 2-1 a Unión Progresista. De esta manera, la sexta de Argentino estará enfrentando a San Lorenzo en las semifinales en búsqueda del campeonato. Y por último nos queda quinta, donde Central le ganó 1-0 a Libertad de Nelson. Como decíamos, Libertad se impuso 3-1 ante Boca de Nelson. De esta manera, Central y Libertad va a ser una de las semifinales. San Martín y Mitre empataron 2-2 y avanzó San Martín por ventaja deportiva. Y Alumni de Laguna Paiva le ganó 1-0 por la mínima a Atlético Frank. Así que, así ha sido el desarrollo de estos cuartos de final. Con las semifinales confirmadas entonces, octava de Argentino ante Sarmiento de Humboldt. Sexta de Argentino ante San Lorenzo y quinta de Central ante Libertad de San Jerónimo Norte.